Los gasolineros del país atribuyen a la estrategia contra el robo de combustibles que los precios no bajen en las últimas semanas, a pesar de la reducción en la cotización del petróleo y del dólar. Roberto Díaz de León, presidente nacional de la Onexpo, aceptó que los empresarios gasolineros no han podido reducir el precio al público de los combustibles, porque los costos logísticos aumentaron por los cambios en la distribución generados con la estrategia federal contra el llamado huachicol. No era falsa alarma como decía MLO, sí eran explosivos en Salamanca desde finales de diciembre, cuando inició la guerra contra el huachicol. El precio promedio de la gasolina regular o magna disminuyó 0,5%, según datos de la Comisión Reguladora de Energía, CR. En Estados Unidos, el principal mercado de referencia para México, la baja ha sido de 2,4% en el mismo periodo, según cifras de la Administración de Información Energética de ese país. Nos hemos visto enfrentados a un mayor gasto regulatorio y esto hace que, de momento, las diferencias no se vean reflejadas tan favorablemente al consumidor, dijo el empresario tras su participación en el Foro Energy México 2019. De acuerdo con Díaz de León, el llamado reparto de la última emilia ha sufrido grandes distorsiones en las últimas semanas, lo que impacta en los costos de transporte y, eventualmente, en el precio final en las estaciones. Si una estación está ligada a una determinada terminal y ahorita las pipas se tienen que trasladar 500 kilómetros más para recoger el producto, este se encarece, explicó. El dirigente mencionó, sin embargo, que las estaciones de servicio han incrementado entre 20 y 30% sus ventas este mes debido a la guerra contra el robo de combustibles. La comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, Alejandra Palacios, indicó que los promedios ponderados nacionales reflejan que los precios internacionales bajaron el los últimos meses. Pero esto no se ha reflejado en el precio al público. El precio del promedio en la TAR, terminal de almacenamiento y reparto, entre septiembre y diciembre bajó 80 centavos pero el precio promedio en estaciones de servicio no cambió. Dijo la funcionaria en la presentación del reporte como asegurar mercados competitivos de gasolina en México. Seguirá la estrategia la medida de distribuir combustible en todo el país por medio de pipas, que resulta 14 veces más costoso que hacerlo a través de ductos, va a continuar. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en esta modalidad y con el apoyo de las unidades que se compraron se transportarán hasta 280.000 barriles diarios. Este volumen representa apenas 35 por ciento de la demanda diaria de combustible a nivel nacional, que según cifras oficiales es de unos 800.000 barriles. Para respaldar la estrategia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes S.C.T. dio a conocer esta semana que otorgó un permiso especial con vigencia de un año para que las pipas de Pemex puedan transportar gasolinas en carreteras federales, esto con el fin de facilitar el traslado de combustible por este medio. Pemex confía en regularizar abasto de gasolina en próximos días. López Obrador dio a conocer hace unas semanas la convocatoria para contratar a choferes de autotanques de combustible. Y mencionó que esta estrategia se extenderá al menos cinco meses más. De acuerdo con especialistas, el transporte de petrolíferos por medio de autotanques tiene un costo de 14 centavos por barril por cada kilómetro, cuando el uso de ductos es de un centavo. Que controlen a Pemex Alejandra Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia, COFEC, señaló que que la Comisión Reguladora de Energía, CRE, no ha actuado con fuerza para controlar a Pemex que es un animal enorme. Necesitamos un regulador muy fuerte porque necesitamos empezar el funcionamiento del mercado y tener una cancha pareja. La cancha está desnivelada y se tiene que controlar para enderezarla.